La escuadra de Chivas Guadalajara anunció cero contagios de COVID-19, una vez que le fueron entregados a la institución la primera parte de los resultados de las pruebas efectuadas a inicios de esta semana. De igual manera, Chivas recalcó su compromiso porque la actividad del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX se reanude, siempre y cuando se cumplen las normas sanitarias y no se ponga en riesgo la salud de todas las partes que integran la competencia. De igual manera, recomiendo a la ciudadanía y a la afición rojiblanca continuar con los cuidados en esta lucha contra la pandemia del coronavirus.